El Meso de Sha'aban porque viene del verbo árabe multiplicar, juntar, aglomerar porque en él se multiplican las buenas obras, los bienes todo lo que es bueno pero en este bendito mes del cual el profeta dijo es mi mes así como Rayab es el mes de Allah y Ramadán, el mes de mi comunidad dijo Sha'aban es mi mes y mandó un pregonero diciendo sabed que Sha'aban es mi mes que Dios tenga misericordia del siervo que me ayude a ayunar en este mes y alguien le preguntó ¿y cómo te ayudamos? ¿cómo te ayudamos profeta? ¿qué hacemos para ayudarte? dijo ayunen conmigo y el imam Ali entonces jura y dice juro por Dios que nunca se me pasó el ayuno del bendito mes de Sha'aban desde que escuché al pregonero del mensajero de Allah hablar de esta manera pero la noche del 15 que es la que nos va a ocupar en este momento es un tema trascendente es tan importante y tan trascendente que Allah hace referencia en el Corán a esa noche ¿dónde? en el capítulo 44 ¿en qué aleya? desde entrada desde el inicio nomás ayúd بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين Inna anzalnaahu fee laylatin mubarakat fee laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fee hay ayufraq kullu amrin hakim amram min indina inna kunna munzirin Sadakallahul Aliul Ad'zim capítulo 44 del Corán en el nombre de Allah el compasivo, el misericordioso las letras Ha y Mim con la cual comienzan muchos versículos del Corán hace un juramento Dios dice juro por este libro esclarecedor que lo hemos revelado ahora vamos a ver a qué se refiere a quién reveló, qué reveló en una noche bendita porque en verdad nosotros somos advertidores, amonestadores una noche en la que Allah decreta, determina todas las cosas y lo hace sabiamente es una cuestión procedente de nosotros, dice Dios es mi competencia yo determino quién va a vivir cuánto por qué tiempo, de qué manera qué destino habrá de tener porque nosotros somos los que enviamos hacia ustedes mensajeros, libros advertencias consejos, amonestaciones por qué habla así el Corán porque el profeta dijo varias cosas respecto de esta noche del 15 y del día 15 dijo por ejemplo otorguele Allah su gracia y paz hay cinco noches en que el dua la súplica no es rechazada cinco noches en el año querés hablar con Dios tenés una necesidad fijate estas cinco noches qué importante que son y las describió la primera noche de Rajab ya hemos hablado de eso la noche del 15 de Sha'aban nos vamos a ocupar ahora la noche que antecede al día viernes Leila tu Jum'a cuando hacemos du'a kumail por ejemplo la noche anterior a Eid al-Futur a la festividad a la celebración del fin del ayuno y la noche anterior a Eid al-Abha la noche anterior a la celebración del sacrificio abrahámico esta noche del 15 es tan importante que cuenta Aisha la esposa del mensajero de Allah desperté en la mitad de la noche y no encontré al profeta Muhammad no lo vi por lo cual comencé a buscarlo por todos lados dice no dejó muebles sin correr no dejó una tela sin tocar a ver dónde está el profeta claro no se prendía la luz no como ahora 1400 años atrás dónde está el mensajero lo busqué habitación por habitación el hadith es mucho más largo hasta que me di cuenta que estaba postrado su rostro en tierra haciendo su yud y adorando a Dios cuando él se levantó inmediatamente volví a mi cama a mi lecho lo hice rápidamente y estaba un poco agitada y él me dijo qué es ese agite que tenés por qué estás así acaso ignoras en qué noche estamos esta es la noche bendita del 15 de Shaban es una noche que antecede al ayuno del día 15 de Shaban es la noche es la noche en que el tiempo de vida del individuo la provisión que habrá de darle durante todo el año si peregrinará o no a la meca en esta noche cada uno recibe lo que habrá de suceder hasta el año próximo este decreto queda confirmado luego en Laylatul Qadr es decir el creyente el hombre tiene la posibilidad de cambiar aquellas cosas malas que Allah decretó para él o incluso las buenas cambiarlas por malas siempre dependiendo de las acciones nuestras por eso en esta bendita noche del 15 es bueno es bueno pasarla en vela tener la posibilidad tal vez aquellos que tengan valga la redundancia la ocasión la posibilidad de pasarlo en vela la posibilidad de descansar unas horas antes para pasar la noche recitando el Corán haciendo súplica rezando e incluso estudiando por Dios y para Dios trabajando por Dios y para Dios es la segunda Laylatul Qadr decía el profeta Laylatul Qadr es la noche más importante de todo el calendario islámico y la segunda en importancia es esta noche del bendito 15 de Sha'bar bajan los ángeles a bendecir a quienes están haciendo estas acciones que decíamos es importante en esa noche no solamente agradecer sino pedir de perdón a Dios Astagfirullah el profeta decía no lo hemos adorado como él se merece ser adorado por lo tanto en ese sentido pedimos el perdón a Dios y a él nos aproximamos no solamente de palabra no solamente rezando recitando haciendo súplica sino con las acciones buenas por lo tanto querido hermano querida hermana aplícate en esta noche de 15 Sha'bar a todo este tipo de actividad pide el perdón para ti para tu familia pide el bienestar para el Islam pide el bienestar para nuestro país y para la humanidad toda y que Dios apresure la llegada del bendito Imam Masdi el Mesías que cristianos y musulmanes estamos esperando y que está anunciado en el Corán del cual vamos a hablar en este próximo episodio porque te digo una cosa no solamente es bendita por todo lo que Dios decreta esta noche sino que Allah ha elegido la noche del 15 de Sha'bar para producir el milagroso nacimiento del Imam Al-Masdi quiere Allah apresurar su llegada y contarnos entre sus seguidores Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.